Hola a todos, yo soy Mari Ruska. Bueno amigos, el día de hoy vamos a hacer un Q&A, unas preguntitas y unas respuestas que dejé en Instagram. Sí, todavía no me siguen en Instagram, aquí abajito está. Ahí les dejé que me mandaran preguntitas que quisieran que les respondiera en este video. Así que, vamos a empezar. ¡Qué vergüenza! Ok, 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 ok. La primera pregunta es, ¿qué tipo de somatotipo creo que soy? Realmente yo creo que soy una mezcla entre mesomorfa y... No, yo creo que soy mesomorfa. No sé, puede ser mesomorfa y endomorfa, tal vez como una mezcla entre los dos. Porque creo que cuando entreno mucho y todo eso, creo que mi cuerpo es muy rápido a la hora de adelgazar o quemar grasa. Pero también si María José se pone a comer como le gusta comer de verdad y no entrena, también puedo subir de peso muy rápido. Así que, no sé, podría ser una mezcla entre los dos. Ok, la segunda pregunta es, ¿qué extrañas de Guatemala, aparte de la familia? Extraño la comida, extraño mi gente, extraño mi jerga, que el momento que yo piso tierra guatemalteca, se me sale el cabal cada 30 segundos, se me sale el mano, todas esas palabras chapinas, calidad. O sea, si eres guatemalteco y me estás viendo, tú sabes. Ah, y eso, que acá se habla más de tú. En Guatemala usamos tú, vos y usted. Todas esas cosas a mí se me mezclan muchísimo. Otra cosa que extraño muchísimo a Guatemala, obviamente, son los volcanes. Los extraño porque me encanta la vista de todos los paisajes guatemaltecos, me encanta. Hola María, ¿están tus planes en un futuro traer guerreritos al mundo? Saludos desde Colombia. Esta es una pregunta que me han hecho mucho en estos Q&As, como que si quiero tener hijos, que si planeamos tener hijos o traer guerreritos al mundo. Y la respuesta es que sí, pero todavía no. Ya tenemos un guerrerito que se llama Hachi, que es nuestro pequeño hijo peludo. Pero por el momento el plan está, trabajar mucho en nosotros mismos, en nuestra carrera, en tratar de tener orden en nuestra vida, balance, etc. Antes de siquiera pensar en traer a un ser humano este, este mundo. Así que ahí está la respuesta. ¿Cuál ha sido el mayor reto en España? No sé, realmente no ha habido reto tan retoso. Si no ha sido el hecho de que, como siempre le digo a todas las personas que he conocido haciendo papeles y cosas así, les digo, siento que he vuelto a nacer. Porque vine a un país donde yo tengo la ciudadanía por mi familia, de parte de mi madre, pero que yo nunca he vivido en España. Entonces me tocó sacarme mi DNI, que es mi identificación, cuenta bancaria. Todas esas cosas las tuve que arreglar porque obviamente no había nada de registro mío aquí. La siguiente pregunta es algo que me han preguntado mucho aquí, que ¿por qué nos fuimos a España o por qué nos fuimos del país? Pensé en hacer un video de esto, pero ¿a qué se los voy a responder? Entonces nos fuimos prácticamente, se los voy a poner así sencillito, facilito, porque creo que esa es la razón más obvia. Y eso sí es sencillito, ni Badim ni yo somos colombianos, solo haches colombianos. Así que tocaba irse a otro lado. Pensábamos vivir en Guatemala, pensábamos vivir en Estados Unidos y España fue la mejor opción. ¿Cuántos años tengo? Tengo 25 años, nací el 30 de agosto de 1994. ¿Cuánto mides y cuánto pesas? ¿Cuánto peso? No sé, creo que peso entre 52, 55. No sé, la verdad que no me he pesado, pero más o menos entré en ese rango. Y mido 1,60, entre 1,59 y 1,60. Así que, ¿qué música me gusta escuchar para entrenar? ¡Huuu! Rock. Me gusta escuchar metal, me gusta así ponerme intensa en el entreno, pero a veces también me gusta escuchar Britney Spears. O sea, me tengo como, dependiendo del día, pero usualmente pongo Rammstein, pongo System of a Down. Me gustaba escuchar bandas así intensas, o sea, para como prenderme para, no sé, darle con más poder a los entrenos. Ok, ¿en pareja te da más motivación de seguir una vida sana y saludable que estando solo? Es difícil decir que... no. No, realmente el hecho que estés con una persona sí te puede como motivar como que vamos a hacerlo juntos, que no sé. Pero yo creo que eso nace de uno mismo, porque tú puedes estar con la persona más fit del mundo, pero si de ti no nace querer hacer como el ejercicio o llevar un estilo de vida más sano, créeme que no va a pasar. Es algo que tiene que nacer de ti mismo y tú lo harás solo, con pareja o sin pareja. ¿Cómo conocí a mi novio? Nos conocimos en Guatemala, en el gimnasio de donde yo trabajaba dando clases de hacer telas. Ahí Vadim llegó a ese gimnasio que también habían barras de calistenia y ahí nos conocimos. Pueden chequear su video donde contamos nuestra historia súper loca, donde él me invitó a mi primera cita, que fue... mi primera cita... A nuestra primera cita que fue escalando un volcán en Guatemala que se llama Catenango, para ir a ver el volcán de fuego. Fue épico, fue épico amigos, así que vayan a ver ese video. ¿Cómo le haces para tener una mente positiva y de buena vibra? ¿Haces meditación? No hago meditación, hago... yo dibujo. Cuando dibujo es como que estoy meditando un montón. Pero lo que trato yo de ser es consciente. Consciente de las cosas que estoy pensando. Lo que entra a mi mente se manifiesta en energía, porque hay una cosa que se llama ley de la atracción y esa babosada está loquísima, porque yo siento que lo que uno está pensando y como mentalizando esas cosas, se van atrayendo energéticamente y es... Así que hay que tratar de mantener la mente muy consciente, hay que mantener una boca limpia. Usen pasta dental. No, mentira. Pero quiero que entiendan que a la hora de hablar, traten de hablar amor, traten de hablar vida, traten de hablar positividad, porque todo eso tiene un efecto muy duro en la gente. Tengan su mente y su boca todo muy conectado de qué están atrayendo, qué están transmitiendo, porque es... Muy importante tener eso claro. Se los comparto un poquito de filosofía. Me dio vergüenza, así que espero que me hayan entendido. ¿Qué es lo que nos atrajo a Tenerife? Uf, para mí, la gente, el clima, que hay naturaleza, que tenemos el mar, hay bosques, hay montañas, hay todo. Y que es una ciudad segura, que los precios están bastante bien y pues obviamente es una ciudad, una isla muy bonita, así que vengan a conocer Tenerife. La siguiente pregunta es, ¿dónde está Hachi? Hachi está en Guatemala, está siendo súper consentido, súper mimado, súper querido, súper todo, porque a todo el mundo se enamoró de él allá en Guatemala. Nosotros viajamos de Colombia a Guatemala con él y mientras nosotros resolvíamos todo lo que tenemos que resolver por ahora, Hachi está en Guatemala que le hicieron un examen porque para viajar él a España requería de un certificado donde le hacen un examen de sangre para ver que todo esté bien, etcétera, bla, bla, bla. Pero ese proceso tarda un mes y para que vengan los resultados a Guatemala ya llegaron. Todo está perfectamente bien con Hachi y ahora solo toca esperar enero que yo viajaré a Guatemala para traerlo aquí a Tenerife. ¿Cuál es tu mayor miedo? No sé, de miedos como tontos, podría ser los grillos, me dan fobia, me dan miedo, los detesto, los grillos, los aborrezco. Y un miedo así más intenso, así para ponernos algo dark, no sé, como que perderme, que ahora ya ese miedo ya no lo tengo tanto, pero antes me da mucho miedo perderme. Y otra cosa también perder a un ser familiar. ¿Un ser familiar? ¿A un familiar? Perder a un ser querido. Tienes bien, un ser familiar. Más o menos eso, me da mucha cosita perder a alguien que quiero mucho. Aunque la siguiente pregunta es, ¿fuiste al principio por Vadim por físico o por personalidad? Seamos honestos. Está guapísimo, no mentira, pero seamos honestos. Uno, cuando conoce a una persona por primera vez, tú la ves y te gusta tal vez su cara, su espalda, sus manos, no sé, sus ojos. Entonces ahí está lo primero, que uno se acerca a la persona y dices, como, me gusta físicamente. Pero después está el hecho que la persona hable. ¿Qué sale de su boca? ¿Qué hay ahí? Cuando yo lo conocí y hablamos por primera vez, a mí me gustó mucho cómo expresaba sus palabras, cómo era de inteligente, o sea, como lo que me contó de su vida, todas esas cosas. A mí me encantó, porque alguien puede estar guapísimo, pero si su personalidad es una basura, ahí se pierde todo. ¿Qué opino de la religión? Creo que todas las religiones tienen algo muy bueno que aportar. Una filosofía, una creencia, algún mensaje que dejar positivo. Creo que de todas las religiones nosotros podemos agarrar lo que nos gusta y lo que nos parezca y que digamos, wow, eso está buenísimo. Y lo que no nos gusta es desecharlo, porque seguir una religión no tenemos que seguirla al pie de la letra o todo tiene que estar al pie de la letra. No sé, siento que no me considero una persona religiosa. Sí, creo en un ser superior que no le puedo poner nombre. Puede ser Dios, puede ser Papito Colocho, puede ser Señor Universo, lo que quieran. Pero, en fin, yo creo que la espiritualidad y el crecimiento adentro es muy importante, sin importar la religión. Si la religión que sigues te hace bien y te hace ser buena persona con una espiritualidad, o sea, que estés conectado tú con tu espíritu, excelente. Si eres musulmán, tiendo, judío, lo que quieras, Pacano, Wicca, lo que quieras y te sirve y te hace bien, excelente. ¿Tengo algún ídolo fitness? Obvio, badim. ¿Cuántas calorías consumo en un día? Uh, buenísima pregunta. No sé, yo creo que entre mil doscientas, mil quinientas, no sé, la verdad. Nunca me he puesto a calcular cuántas calorías, pero más o menos ha de ser eso. Por favor, no dejen de mostrarnos el reencuentro con Hachi. Saludos de Argentina. ¿Saludos de Argentina? Ay, eso estaría buenísimo. Si quieren saber o quieren ver un video de eso, cuando voy a traer a Hachi a Guatemala, cuando viajemos en el avión juntos y venga a Tenerife a ver a Badim otra vez, creo que va a ser muy bonito compartirlo con ustedes. Así que déjenme saber en los comentarios si quieren ver un video así. ¿Película y libro favorito? Definitivamente es Spirit Away o El viaje de Chihiro en español, que es de Miyazaki. Es una película impresionantemente bonita. Está algo loca, algo como creepy, pero es divina. Me encanta el arte en esa película. Todo lo que Miyazaki hace es oro. Oro, oro, oro. Y libro favorito, amigos, la verdad que yo lo que leo son cosas sobre crecimiento espiritual, crecimiento personal. Tipo Osho, me gusta mucho Osho. Tengo varios de sus libros. Con Badim estuvimos leyendo varios de sus libros. Me gustan cosas sobre cristales, me gustan mucho sobre, por ejemplo, guías espirituales, todos esos tipos de tema. Me gusta mucho leer. También tengo muchísimos mangas. Madre, eso sí, mangas. Y me dicen, ¿cuál es tu favorito? Tal vez les podría decir qué tipo Black Butler, Kuroshitsugi. ¿Por qué mangas? Tengo más de 100 en mi estudio en Guatemala. Tengo muchísimos. Música favorita, definitivamente. Me gusta el metal, metal sinfónico. Me gusta, mejor les digo, qué bandas me gustan. Creo que es muy sencillo. Mis bandas ahorita son Him, Apocalíptica, Rammstein, y también Blackmore's Night, que son completamente diferentes a los primeros tres, pero escúchenlos, son buenísimos. ¿Cuánto llevas con Badim? ¿Habrá boda? Llevamos dos años. Hace unos tres días atrás cumplimos nuestro segundo aniversario. Hachi, qué raza es. Es raro, pero me gusta. Hachi es un somoilleto. Bueno amigos, estas han sido las preguntas que me enviaron. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Si les gustaría que haga un video nuevamente así, más adelante, déjenmelo saber en los comentarios. Muchísimas gracias por haberme enviado sus preguntas. Espero que les haya respondido bien. Les mando muchísimos besos. Nos vemos a la próxima. Bye, bye, bye.